Es confirmado ya el candidato a la alcaldía del municipio de Villatapia. Carlos, exdiputado, en dos ocasiones, exgobernador, agrónomo de profesión, una figura que cae bien será el candidato. Y en la alianza, porque es el candidato a la alianza con el PLD, PRD, Fuerza del Pueblo, y el desorden existente en el PRM, todos sabemos que Vinicio Vázquez, ex precandidato alcalde, pasó a ser candidato del Partido Reformista. Bueno, ¿y los votos a quién se los quita Vinicio? Eso, naturalmente, se los quita el PRM. Y el disgusto existente actual, creo que la candidata Raquel del PRM Villatapia, lamentablemente, no tiene posibilidades. Carlos, partiendo de ese desorden existente, está en el carril de adentro para alzarse con la alcaldía. Que pasen otras cosas de aquí a allá, eso es otra cosa. Que se den situaciones y el escenario pueda cambiar, eso es otra cosa. Pero hoy, Carlos Cepeda entra posicionado en el carril de adentro, partiendo del contexto de la coyuntura política actual que se vive en la provincia hermana Mirabal, por las fricciones y el problema existente en el municipio de Villatapia. Ahí hay grandes dificultades, hay grandes problemas.